Baila mi negra Es cosa buena y re bonito Baila mi negra El paladito Es cosa buena y re bonito Baila mi negra El paladito Es cosa buena y re bonito Ahora Ahora si Doña le dijo Al cuerpo Isidro Que le pusiera Ojo de vidrio Cada de loco Le dijo a alguno Que le pusiera Ojo de vidrio Baila mi negra El paladito Es cosa buena y re bonito Baila mi negra El paladito Es cosa buena y re bonito Y zumba Y goza la dando días Baila mi negra El paladito Es cosa buena y re bonito Baila mi negra El paladito Es cosa buena y re bonito Baila mi negra El paladito Es cosa buena y re bonito Baila mi negra El paladito Es cosa buena y re bonito Goña le dijo al tuerto Isidro Que le pusieran ojo de vidrio Cada de loco le dijo a Ruro Que le pusieran ojo de vidrio Baila mi negra, el palaíto Es cosa buena y re bonito Baila mi negra, el palaíto Es cosa buena y re bonito Ahora sí Ahora vamos Hey, hey Baila mi negra Baila mi negra Baila mi negra